Muchas gracias, presidenta. Hoy, sin duda alguna, es un día muy positivo para el Senado de la República, creo yo, para el país. Se lograron consensos importantes en temas muy relevantes de diversa índole que han sido impulsados por distintos grupos parlamentarios. Yo creo que es una muestra de cómo, cuándo se pone por delante el interés del país y se dejan a un lado debates más tendientes a posturas partidistas, se puede construir. Me da gusto y yo por eso lo quiero expresar aquí, qué positivo. Y dentro de esos temas, pues hay varios temas que tienen que ver con la justicia y yo me quiero referir a uno hoy, que es la justicia digital, que estamos a punto de aprobar. El sistema de justicia en México, lo hemos dicho varias veces, está colapsado. El sistema de justicia en México no es efectivo, no es eficiente. De hecho, por ejemplo, si tomamos materia penal, pues muchas veces hemos citado las cifras de 30 millones de delitos, de hecho 33 al año, y de ahí 90 por ciento no se denuncian. 10 por ciento que se denuncia, sólo el 7 abre una carpeta de investigación y de eso es la mitad, llegan al juez. Entonces, cuando uno va y le pregunta, bueno, no uno, cuando el INEGI, al hacer estas estadísticas, va y le pregunta a la ciudadanía, oye, ¿por qué no denuncias? Las respuestas, más de la mitad, tienen que ver con que no confíe en el sistema de justicia. Y cuando desmenuzas por qué no confía en el sistema de justicia, te vas a encontrar con cosas como no vale la pena, tarda mucho, me va a costar dinero, no va a servir de nada. Entonces, cuando queremos componer la justicia en México, tendemos a irnos sólo al lado de más penas. Y está más que documentado que eso no baja la delincuencia, por ejemplo, pero lo seguimos haciendo, bueno, se sigue haciendo por alguna extraña razón. Y poco se le dedica a tratar de hacer más confiable el proceso para el ciudadano, que la gente crea en la justicia, que diga, esto está fácil, está sencillo, ponga una denuncia, va a funcionar, todo el mundo va a hacer su trabajo y de manera rápida voy a tener una sentencia. Igual en materia civil, tengo un conflicto por un contrato o algo, oye, hombre, ¿qué voy a andar denunciando? Me voy a tardar un siglo. Y entonces se queda una insatisfacción en la sociedad. Hay un sentimiento de que no hay una convivencia armónica en nuestro país. Esta reforma de hoy pareciera que no está ligado, pero está completamente ligado a eso. Exactamente eso es lo que va a provocar la justicia digital, generar un sentimiento de eficacia de la justicia, agilizar los procesos, hacer una justicia mucho más oportuna, más ágil, más sencilla. Por eso yo celebro, nosotros celebramos con un grupo parlamentario del PAN que estemos aquí aprobando esto y que sea la suma de esfuerzos de distintas visiones en las cuales también nosotros participamos. Enhorabuena, bien por la justicia en todos sus aspectos. Por cierto, esta reforma de justicia digital le va a impactar a todas las ramas de justicia, penal, administrativo, laboral, mercantil, civil, familiar, todo, mecanismos alternativos de solución y controversias. Y esperemos que sea un grano de arena en un reto enorme que tenemos para mejorar la justicia en México. Enhorabuena y felicidades. Gracias.